Hola a todos, bienvenidos al canal de MemorivalTV. Bien, en el vídeo de hoy vamos a revisar, vamos a analizar una unidad USB, en este caso es un pendrive del fabricante Transcend y en concreto pertenece a la gama de alta velocidad y de alta seguridad de este fabricante. Vamos a hablar del modelo JetFlash V620, como vemos aquí en la parte trasera del blister, y bueno, deciros lo primero que Transcend dispone de un modelo hermano a este modelo, a 620, que es el JetFlash 600, son exactamente iguales con la única sabiduría de diferencia en que el modelo 620 dispone de la tecnología SecureDrive preinstalada en la partición. La tecnología SecureDrive es una aplicación que ha instalado Transcend en el modelo 620, el cual nos permite albergar, guardar y proteger nuestros archivos privados confidenciales para que solo nosotros tengamos acceso a ellos, ¿vale? ¿Cómo? Pues a través de una encriptación segura de 256 bits y a través de un password, ¿no? Que nosotros le pondremos y podemos cambiar siempre que queramos, ¿vale? Lo bueno que tiene la tecnología SecureDrive es que a través de una aplicación que vamos a ver ahora, podemos decirle cuánta memoria de la que tiene la memoria USB queremos usar o destinar para la partición del SecureDrive donde tengamos nuestros archivos protegidos, es decir, pues en este caso tiene 16 gigas, podemos decirle que, bueno, que nos habilite la unidad SecureDrive para 2 gigas, 1 giga, lo que queramos, ¿vale? En función del archivo que, los tipos de archivos o la cantidad de archivos que queremos tener protegidos, ¿vale? Bien dicho esto rápidamente, vamos a enseñar, bueno, el proyecto que viene con esta unidad, más productos de Transcend, aquí vienen los pendrives, toda la gama que tiene Transcend de pendrives, suponemos que aquí estará, evidentemente, la unidad 620 que es la que vamos a revisar, deciros rápidamente que este modelo también dispone del JetFlash Elite que es un software que no viene preinstalado en la memoria pero sí que podemos descargarnos desde la propia web de Transcend, como veis aquí, y bueno, pues veis que tiene 6 aplicaciones, 7 aplicaciones que nos podremos instalar también, ¿no? Que es el Autologin, PCLot, los favoritos, en fin, ponerles contraseñas y proteger, perdón, y comprimir archivos, en fin, hay muchas funciones que lo que hacen es, bueno, dar un cierto valor añadido y mejorar la experiencia de usuario con este modelo, ¿vale? Bien, pues lo que vamos a hacer ahora rápidamente es, vamos a hacer la prueba de Benchmarking y también vamos a probar la función Secure Drive. Bien, pues vamos a meter la memoria USB en el puerto, fijaros que ya se enciende el LED de actividad y rápidamente también aquí en Windows, pues nos abre la reproducción automática, ¿vale? Rápidamente de pasada diremos que este pendrive admite la función ReadyBoost, en este caso estamos usando un portátil que tiene Windows Vista y Windows Vista, como veis aquí abajo, permite usar parte de la capacidad del pendrive como extensión de memoria RAM, ¿no? Si quisiéramos hacerlo, tenemos que hacer clic en usar este dispositivo y aquí decirle la cantidad de almacenamiento de memoria que queremos destinar a la ampliación de RAM. Recordar siempre que estará también limitada por la propia placa base, es decir, si tenemos una placa base que admite como máximo 4 GB de RAM y tenemos ya dos instalados, dos módulos de RAM físicos, pues no nos dejará meter más de dos con ReadyBoost, ¿no? Con lo cual, pues tenerlo en cuenta a la hora de hacerlo. En este caso vamos a cancelar porque no es el propósito de este vídeo. Y bien, pues ya tenemos aquí lo que serían las unidades en el árbol de unidades de Windows. La unidad G, que es donde está la partición de la aplicación Secure Drive y la unidad pública H, que es, bueno, simplemente almacenamiento. Aquí podemos meter todo el almacenamiento que queramos. Hacemos doble, perdón, botón derecho, propiedades. Veis que aquí aparecen los 16 GB, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es crear la partición privada. Hacemos doble clic en la aplicación Secure Drive y, bueno, la primera vez que entramos nos pide que pongamos una contaseña. Vamos a ponerla, la repetimos y aquí en sugerencias, pues si nos olvidamos de ella, que nos podamos acordar, ¿no? Le voy a poner en este caso, mascota. Confirmar y nos salta la pestaña de configuración. Aquí, veis, arrastrando esta barrita de una forma muy gráfica e intuitiva, podemos hacer de una forma rápida destinar lo que queremos que nos guarde en zona privada y lo que queremos que nos habilite en zona pública. Imaginaos que queremos habilitar una zona privada de 2 GB. Pues ponemos aquí unos 2 GB y le vamos a formatear. Tened en cuenta que el momento que le demos así, formateará toda la unidad. Toda, porque tiene que habilitar una partición nueva y todos los datos que tengamos ahí serán borrados, con lo cual, si tenemos datos personales o lo que sea, tenemos que borrarlos. Perdón, copiarlos antes en otra unidad y luego pasarlos. Y os podéis copiar en C y luego pasarlos a la USB, ¿vale? Bien, pues ya está formatada la memoria USB. Configuración completa, por favor desconecte el JetFlash, ¿vale? Ahora mismo ya nos ha creado la partición, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es desconectar, como nos dice la aplicación, el pendrive. Lo volvemos a conectar y fijaros bueno, que nos vuelve a abrir el árbol de unidades y ya nos ha abierto aquí la unidad I, ¿veis? Vamos a hacer esto, esto también. Nos ha abierto la unidad I, que es donde se almacenarán los datos de forma privada. Antes de meter nada en la I, si queréis, hacemos clic en donde pone Secure Drive, la aplicación la volvemos a abrir y veréis como actualmente automáticamente esta unidad I nos cambiará el nombre a zona privada. Ponemos nuestra contraseña, hacemos el login y fijaros aquí, ¿veis? Nos pasa ya a la unidad I, de forma privada. Tenemos que hacer el login porque es importante. Hacemos el login y quiere decir que Secure Drive está habilitado actualmente, es un login. Mientras nos salgamos de la aplicación Secure Drive, todos los datos que metamos en I serán privados, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, nos vamos a mis documentos. Aquí tenemos, imaginaos, pues un documento que sea confidencial, que no queréis compartir con nadie, que solo vosotros tengáis acceso a él, ¿vale? Pues este documento simplemente lo que vamos a hacer es arrastrarlo a la zona privada I, lo copiamos, ya lo tenemos aquí, ¿veis? Imaginar que ahora, pues bueno, queremos ya habilitar la seguridad, pues hacemos doble clic aquí abajo, donde tenemos la aplicación Secure Drive corriendo, doble clic y le hicimos logout. Nos vamos, ¿eh? Hacemos un logout y fijaros que automáticamente la aplicación privada I, si hacemos clic ahora, no aparece nada. Aparece como contenido vacío. Cualquiera que quisiera acceder no podría hacerlo. La única forma de acceder a este documento que tengamos en la zona privada I es volviendo abrir el Secure Drive y metiendo nuestra contraseña, es decir, inicializando lo que es la aplicación, ¿eh? Metemos la contraseña, hacemos el login y automáticamente nos vuelve a aparecer, ¿eh? El fichero que teníamos en la unidad privada I. Bien, pues esto es una función muy buena, muy práctica para el que quiera tener documentos bien protegidos y sin un ende tenemos que acordarnos que en el momento que dejemos el ordenador o queremos, en fin, nos vamos a tomar un café, lo que sea, y queremos tener los datos protegidos, lo único que tenemos que acordarnos es de hacer un logout para que, pues, en fin, cualquiera que quise acceder a la unidad USB solo podría acceder a la zona pública, ¿eh? No podría acceder a la zona privada porque estaría vacía y para hacer ella tendría que hacerlo a través del Secure Drive y metiendo una contraseña que ellos no tienen por qué saber, ¿no? La encriptación que usa Secure Drive para los datos que aparecen en I, ya os decimos que es una encriptación de AES de 226 speeds muy segura, ¿vale? Bien, pues hasta aquí lo que es la explicación del Secure Drive y, bueno, en la siguiente parte vamos a hacer el test de benchmarking de velocidad. ¡Gracias!